El publicano, como era tan rechazado con el pueblo judío, el publicano compartía socialmente mucho con los gentiles, en sus reuniones, en sus fiestas sociales y todo eso. Y esto me lleva también a pensar en algo. Cuando el Señor Jesús, que es un texto que citó hace unos minutos Uriel, el Señor Jesús dice, De cierto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y cuando vemos la actitud de esa oración tan tremenda, muy corta, pero muy poderosa, se propicio a mi pecador, que fue un publicano el que la hizo. ¿Qué me indica a mí? Basado en lo que estoy escuchándoles a todos hoy y en estos textos, es que el publicano muy posiblemente tenía una carga emocional, mental, espiritual tremenda. Y él se dio cuenta de la gran necesidad que tenía nuestro Señor Jesús. Y por eso yo pienso que realizó esta oración y por eso también creo que mi Señor presenta esa parábola entre la comparación del fariseo y el publicano. Dos contrastes muy tremendos de personas con una actitud muy diferente, pero que los dos siendo pecadores, siendo infieles, pues solo uno realmente reconoce el pecado. Por eso la tesis al iniciar esta mañana, o la propuesta que hice esta mañana, los publicanos tan culpables como les da más, tan merecedores del castigo como los demás, pero tan sabios en la gracia como pocos. Y termino pues enfatizando en algo. Y es, cuando yo leo la parábola del capítulo 21, versículo 28 en adelante, que dice que un hombre tenía dos hijos, y a uno le dijo, ve y trabajas, y dijo, no quiero ir, pero después arrepentido va, y el otro que se dijo, voy y no fue, pues nos ilustra muy bien la actitud correcta que el Señor espera que la persona tenga. El publicano tenía una actitud correcta frente a la confrontación con las verdades del Señor Jesús.